Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una Hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Niken, profesor universitario Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos todavía No, fui presidente Fuiste presidente del instituto Y bueno, hombre experto en negociación de conflictos Un tema bastante importante en este momento que se vive en Venezuela Y es un tema por supuesto que seguramente también desata pasiones Estamos en días muy apasionados Ayer lo vimos un poco Vamos a tratar de tener una conversación en ese sentido Lo que está pasando en Venezuela a la luz de lo que ha pasado en otras realidades ¿Qué se puede hacer con una situación de tanta crispación, de tanta confrontación, de tanta represión, violencia, animosidad? Para utilizar una palabra, doctor Niken Pues me parece que todo lo contrario es lo que se está haciendo La polarización ha sido la característica importante Tanto como cuestión social, sociológica Como como herramienta política del tiempo de la revolución bolivariana El presidente Chávez despertó amor y odio Y él mismo fomentó en cierta forma la polarización que desde luego siempre lo favoreció Ha dado su carisma y sin duda su gran identificación con el sentimiento de la mayoría Ahora, la polarización se convierte en un boomerang cuando se pierde la mayoría Y entonces ciertas herramientas que se usaron para favorecer al PCV Particularmente en las penúltimas elecciones parlamentarias Se volvieron contra él precisamente porque perdió la mayoría A partir de ese momento el increscendo de la polarización Ha sido sumamente conflictivo y sumamente irritante Fue un poco el desconocimiento de la Asamblea Nacional E ir cerrando todos los espacios Yo decía en estos días que en Venezuela todas las válvulas de escape se han cerrado Una válvula de escape es la Asamblea Nacional Resulta que la Asamblea Nacional está colapsada por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Que la ha privado de sus facultades O ha pretendido privarla de sus facultades Otro medio de solución de conflictos es el Tribunal Supremo de Justicia El Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial en general No merece confianza porque ha sido ocupado prácticamente por el gobierno y militantes de su partido Igualmente el campo de la negociación es un campo que sirve para tratar de Traer de escape a las tensiones dentro de la sociedad Pero también este ha sido frustrado Entonces estamos en un país que está bajo presión y que no tiene válvulas de escape Es urgente construir las válvulas de escape De lo contrario se va a producir una explosión con consecuencias históricas terribles Porque en lugar de abrir esas válvulas Lo que ha habido es una escalada de parte y parte Y particularmente en esta última etapa de parte del gobierno y del presidente Maduro Cuando convoca una asamblea nacional constituyente imponiéndola por un decreto Y arrogándose el poder constituyente originario que en realidad no lo tiene Entonces eso coloca las cosas en una situación de extrema tensión La última expresión del presidente Es decir, constituyente o guerra Quizás refleje la situación en la que estamos Que está planteada Lo que se pretende es que una parte impone completamente su voluntad Porque la otra se la cala O el desenlace no poder sin una guerra Esto es tan absurdo Que cuesta trabajo Admitir que el presidente de la república Tenía conciencia de lo que estaba diciendo cuando lo dijo Porque si el presidente de la república cree que realmente la alternativa es constituyente o guerra Lo que tendría que hacer no es declarar la guerra Sino retirar la constituyente y buscar llegar a los fines que se propone por otras vías Claro, también hay que analizar, Pedro La estrategia de la oposición Que también luce encajonada en medio de este escenario Así es La estrategia o las estrategias Así es, hay un problema allí sin duda No se ve claramente cuál es la estrategia Ciertamente Yo creo que a la oposición no lo han dejado más remedio que tomar las calles Porque no tiene otro campo de acción posible Todos los campos de acción posibles se han cerrado Pero todo esto debería ser de acuerdo con una estrategia mucho más clara Y no con un movimiento que a veces parece que perdiera un poco el control Yo creo que esta es una situación en la cual estamos en la cuadratura del círculo Hace falta llegar a acuerdos Pero ninguna de las dos partes está en condiciones de negociarlo Entonces hay que inventar Sin embargo las dos partes, quizás no públicamente Pero sí en conversaciones bilaterales que uno sostiene Uno habla con todos los actores Pues todos admiten de alguna u otra forma que tiene que haber alguna vía Distinta a la que estamos viendo Por cierto Pero, como tú dices, se dice en privado Porque el término negociación Después del fiasco del diálogo El término negociación quedó como un poco desacreditado Mira, la negociación es por definición Un terreno en el que ninguna de las dos partes puede cantar victoria Porque se supone que va a salir algo en lo que las dos partes están de acuerdo Y ese algo podría ser en el mejor de los casos Un gran proyecto nacional Quizás eso sea demasiado pedir Pero sí la forma como salir de este atolladero en el que estamos Ahora, si una parte necesita ganar Porque sí Entonces la negociación le resulta sumamente difícil de explicar a sus bases Y si la otra parte necesita mostrar Que en cada ronda de negociación ganó Y dejó en ridículo La otra parte, pues está frustrando el proceso Entonces tiene que hacerse un proceso de negociación Donde el modus operandi O de entendimiento Yo creo que la negociación es una palabra muy precisa Yo diría entendimiento Esa es la fase final, quizás, ¿no? Sí, claro, es buscar caminos para acuerdos mínimos Ahora, lo primero que hay que definir es un modus operandi Un modus operandi que implica cómo se va a trabajar en eso ¿Quién va a ayudar si es que alguien va a ayudar? Ahora, Pedro Niken ¿Qué diría Pedro Niken a quienes están viendo el canal? Y seguramente pueden afirmar Caramba, este hombre va a hablar de negociación Yo me cambio de canal No quiero escuchar eso No cabe en mí la posibilidad de negociar Bien sea chavista, bien sea opositor ¿Qué le dices tú para que no cambien de canal y te escuchen? Bueno, yo les digo que piensen en lo que pasa si no hay algún tipo de acuerdo ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son que una parte le gana completamente a la otra Más tarde o más temprano O que ninguna de las dos le gana completamente a la otra Y esta situación de violencia se profundiza hasta una guerra civil Es eso lo que queremos Porque para mí un desenlace en que una de las dos partes Como dijo Antonio Machado refiriéndose a lo que estaba pasando en la guerra española Una de las dos españas adelarte el corazón Que queremos que una de las dos Venezuela se imponga sobre la otra y la aplasta y la oprima Es que no tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar todos juntos y vivir todos juntos fraternalmente De acuerdo con lo que fue tradicionalmente el talante venezolano con el que yo crecí Y con el que traté de buscar a mis hijos De ver en el otro alguien distinto Pero igual Es decir, una persona que es un alter ego Otra persona como yo Un amigo potencial No un enemigo virtual Tenemos que hacer una pausa Al regreso me gustaría tocar un tema Que es el de el idioma común Como fase previa a un proceso de entendimiento Y luego de negociación Si ese fuese el caso Tenemos un problema Estamos viendo dos películas No quiero hacer mucha referencia a lo que Bueno, al episodio para mí muy doloroso que tuvimos ayer en el programa Pero yo debo decir Bueno, que mi hermano ve una película y yo veo otra Y así pasa con mucha gente en Venezuela Es decir, estamos viendo quizás dos películas Y quizás hablando en dos idiomas ¿Cómo hacer para que todos nos aproximemos a la misma película? Sin aprehensiones Dejando de lado la animosidad Los que llaman los brasileños los preconceitos Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Pedro Niken Continuamos con Pedro Niken Tengo un problema técnico con la tablet Y ya la vamos a regresar al estudio Bueno, Pedro Exsecano de la Facultad de Derecho de la UCB Expresidente de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Entre otras responsabilidades que ha tenido Además, ha tenido presencia en importantes experiencias de negociación Como grupo contadora, en fin Y de eso vamos a hablar Pero yo te hablaba sobre el tema del idioma común En un proceso de entendimiento O sea, para que dos personas entiendan Tienen que hablar un idioma común Y para que haya un acuerdo Por supuesto tienen que Tratar de No llegar a aplastar al otro Como tú muy bien lo decías Y entonces Te preguntaba ¿Cómo hacer Para lograr Que en una situación como la que vivimos Podamos Llegar a ese punto Donde Nos entendamos Lo que estamos diciendo Y veamos Tratemos de ver La misma película Bueno, mira Yo viví una experiencia muy concreta Que fue la experiencia de la guerra civil salvadoreña Que tiene algunos datos parecidos a esto Afortunadamente aquí no ha habido guerra civil Por lo menos no todavía Si no hay mucha tensión Y tenemos el riesgo Allí empezó también un poco Con una asamblea constituyente La democracia cristiana y ARENA Convocaron una asamblea constituyente Excluyendo al frente de Faraundo Martí A toda la izquierda Montaron su constitución Y esa constitución no hizo más No fue un tratado de paz Como debe ser una constitución Sino una declaración de guerra Y se agravó tremendamente la situación Después de 10 años Y 100 mil muertos casi Se sentaron las dos partes a negociar Con las Naciones Unidas como facilitador Y llegaron a una serie de acuerdos voluminosos Que incluyeron la reforma de la constitución Que incluyeron la rearticulación de las fuerzas armadas Que incluyeron temas importantísimos De derechos humanos, de justicia social Y quienes se sentaron en la mesa Como enemigos militares Se pararon como socios De un gran proyecto nacional Yo espero y lo dije precisamente Cuando comenté ese proceso Que nosotros no tengamos necesidad De tantos muertos Para sentarnos y ponernos de acuerdo Sobre un gran proyecto nacional Pero además hay algo que comentar Sobre el proceso salvadoreño Que me contaban algunos amigos salvadoreños Que en la mesa de negociaciones Se veían comandantes guerrilleros Con comandantes del ejército Y algunos de ellos eran hasta parientes Y se preguntaban ¿Cómo está fulanita? ¿Y cómo está fulano? Pues por supuesto Eso es lo que pasa con las guerras civiles A mí me impresionó mucho Lo que ocurrió ayer Entre Ernesto, tu hermano Y tú aquí en las cámaras De Globovisión Porque realmente Tiene que haber sido muy doloroso Para los dos Tener esa Esa diferencia pública Y ese debate áspero Y despedirse Diciéndolo lamento Eso es lo que yo no quiero Para Venezuela Y lo que no debemos querer Para Venezuela Familias que se dividan Convertir el desacuerdo En una Enemistado En una oposición Yo espero que Ese incidente Entre Ernesto y tú Nos sirva más bien como ejemplo Y que ustedes Lo resuelvan muy rápidamente Pero De verdad que es muy impresionante Que esas cosas ocurran Dentro de la familia Yo le dije una vez A un viejo amigo Que estaba En la Milita En el chavismo Le dije Mira yo una de las cosas Por la que no pierdo la amistad contigo Porque no le voy a dar La satisfacción a tu jefe De perder un amigo A causa de la revolución Y realmente creo que Hay que hacer un gran esfuerzo Por darse cuenta Que Las crisis políticas Van y vienen Pasan Lo que quedan son las familias La gente El pueblo Y si se abren heridas Insalvables Eso lo van a padecer generaciones Estamos todavía a tiempo De tener un proceso Que ya es suficientemente agresivo Para quien Lo estamos viviendo Y para la futura generación Pero estamos todavía a tiempo De no llegar a males mayores Para eso es necesario ¿Qué? Buscar ¿Cuáles son los puntos De acuerdo? De buena fe Quizás no lo podemos hacer Sentado uno Delante del otro Porque ya eso Como que se rayó Como se dice Pero si podría haber Una facilitación Internacional O extraña O incluso nacional Que en lugar de Sentar a las partes Frente a frente Tratara de ver Analizar las posiciones De cada uno Y les lleva Y trae propuestas Es lo que tú llamas Una negociación pendular Pendular Que ha tenido mucho éxito Contadora Fue un caso De negociación pendular Nunca las partes Se sentaron alrededor De la misma mesa Pero los cuatro países Amigos de Contadora Que integraban El grupo de Contadora Iban cumpliendo Esa función Yo creo que es posible Acercar posiciones Tiene que ser posible Acercar posiciones Pero hay que renunciar A posiciones extremas Yo creo que Que la verdad En mi opinión La solución Que parece que hay Así como más ilusoria Sería aferrarse A la constitución De 1999 Bueno que de paso Yo siempre he dicho Pedro Que ese es el único documento Que en este momento Unifica la mayor cantidad De venezolanos Es el único término De referencia que tenemos Entonces la constitución De 1999 Prescribe que las elecciones Presidenciales Son el año que viene Bueno nada Está adelantando elecciones Las elecciones presidenciales El año que viene Pero nada es constituyente La forma que Se está planteando Y respeto a los poderes públicos Que emanaron de la constitución En la forma que la constitución Prescribe Pedro Pedro Niken ¿Qué está haciendo el gobierno Que no debería hacer? ¿Y qué está haciendo la oposición Que no debería hacer? Bueno Yo creo que la oposición Está omitiendo algo Muy importante Y es ¿Qué va a pasar Después? Después de 2018 Después de las elecciones presidenciales Si ellos las ganan ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el país? ¿Qué concepto de país tiene? Quizás lo omiten Porque no lo tienen claro Pero ahí es donde Venezuela necesita Una esperanza Venezuela está hundida En la zozobra Venezuela no puede acceder A un cambio Sin orientación Sin un liderazgo Que le diga Este es el camino No se trata De un liderazgo mesiánico Pero sí No demasiadas ideas claras Pero claras De por dónde Se va a encaminar el país ¿Cómo va a ser El tema De las instituciones? ¿Cómo va a ser El tema Económico? ¿Cómo se va a resolver El primer problema Que tiene este país Que no es una constitución Ni una constituyente Ni un gobierno Sino el hambre El desabastecimiento La inopia En la que está viviendo Venezuela Eso es la primera urgencia Entonces ahí Es necesario Construir una esperanza La oposición Creo que Conectado con eso Tampoco ha definido Claramente Cuál es su estrategia Salvo combatir al gobierno En las calles Pero la oposición Es algo más Que una Debe ser algo más Que una programación De marchas Y de protestas Debe incluirla Porque no hay otro remedio Yo creo que no han dejado La oposición En otra alternativa Pero no puede limitarse A eso Tiene que haber Un camino Hay que torear Con las dos manos Como se dice En el árbol taurino En el gobierno Su ceguera Su soberbia Decir Nosotros Nos quedamos aquí Porque sí Perdimos la mayoría Pero ahora fabricamos una Aprovechamos que todos Los poderes públicos Nos aprueban Lo que nosotros hacemos Para darle una apariencia De legitimidad Pero miren Eso lo saben Y lo saben muy bien Quienes han militado En la izquierda La legitimidad No es formal La legitimidad es material Es de fondo ¿Qué legitimidad De fondo Puede tener esto? ¿Cómo puede concebirse Que un presidente Diga Yo voy a convocar Una constituyente Yo voy a decir Cómo se integra La constituyente Le voy a entregar El poder constituyente Originario Esa asamblea Que yo constituí Y no estoy abusando Eso es un inmenso abuso No quiero entrar En detalles jurídicos Por eso es como A mitad del juego Cambió la regla del juego Y además Las reglas del juego Son que para ganar El juego de fútbol Tienes que tener Cuatro goles de ventaja Para poderme ganar Y que además Yo voy a jugar Con 15 jugadores Y tú vas a jugar Con 9 Y encima El árbitro lo nombro yo O sea Es un abuso No es posible Cambiar la regla del juego Y en lugar de tener Cada persona Un voto Tener cada municipio Un voto Tenemos que hacer Una pausa Pedro Pero tenemos Un tweet Para ti Por aquí Obsequio Cortesía De Vladimir MDSM Hay que hacer entender A la población Que toda guerra Termina en negociación Pero a los dirigentes Parecen no interesarles La paz Dice por aquí Este ciudadano Que nos escribe Vamos a hacer una pausa Y al regreso Nos continuamos Acá en Blaine Mira la una Nuestra etiqueta Creo que es Niken a la una ¿Verdad? Niken a la una Con doble K N I K K E N Niken a la una Por Globison Bueno continuamos Acá en Blaine Mira la una Con el doctor Pedro Niken Él fue presidente De la corte interamericana De derechos humanos Fue decano De la facultad de derechos De la universidad central De Venezuela Y también fue presidente Del instituto interamericano De derechos humanos Bueno Pedro Fíjate Dejamos un tweet pendiente Vamos a ver si lo Si lo retomamos Vamos a pedirlo Pues de nuevo Hay que hacer entender A la población Que toda guerra Termina en negociación Pero a los dirigentes Parecen no interesarles La paz Dice MDS Arroba Arquímedes Bueno No sé Quizás hay dirigentes A los que sí le interesa La paz Y yo en el fondo Tengo que creer Que todos quieren la paz Pero la ven de una manera Muy egoísta La paz siempre y cuando Mi posición Se imponga Y sea aceptada Por el otro Eso es Una Vivir en un país Distinto Del que se está viviendo Porque Aún cuando pudiera Imponerse eso Cuánto tiempo va a durar Y a qué precio Y cuál va a ser Las consecuencias Para quien pretenda Imponer un modelo Porque sí Porque ganó Por la fuerza Sin ninguna legitimidad Eso simplemente No le va a funcionar A nadie Y creo que es necesario Que la razón Ocupe un momento Que la adrenalina Le deje el paso A las células grises Fíjate Pedro También es importante Y lo hemos conversado En privado Y hemos utilizado Un término muy particular En esas conversaciones Que hemos tenido Hay mucha gente Incluso dirigentes De oposición Dirigentes de gobierno Que están de acuerdo Con el tema De la negociación Y en que hay que decirle Esto al país En algún momento Pero pareciera Que esos dirigentes Utilizando esta figura Con todo respeto No quieren salir del clóset ¿Cómo hacer Para sacar del clóset A quienes creen En la negociación Y no se atreven A decirlo? Ante el scratch Que puede Sobre hacer Por ejemplo Yo tuve una experiencia Ahí un poco desagradable Y absurda Porque precisamente Fuera del país Atendiendo la invitación De un instituto Me reuní Junto con otros amigos De la oposición Con dos personas Del oficialismo No para negociar nada Porque nosotros No tenemos nada Que negociar Ni nada que ofrecer Yo lo único Que puedo ofrecer Es mi buena fe Y tu experiencia No, y conversar Intercambiar ideas Podemos estar de acuerdo Hay espacio Para que La gente otra Que no somos nosotros Porque nosotros No somos los actores Nosotros somos públicos Los que estábamos allí Todos prácticamente Este es el episodio Con Maripiri Y con Rodrigo Cabeza Que repito Si se vuelve a presentar La ocasión En lo que se vuelve A presentar la ocasión Me vuelvo a reunir con ellos Porque es necesario hablar ¿Cómo que no se puede hablar? ¿Qué traición es hablar? Traición es odiarse Eso yo creo que es La verdad La traición Al espíritu De la democracia De la constitución Y del patriotismo Y de la venezolanidad Exacto Así es Entonces yo creo Que tenemos que hablar Tenemos que abrir espacios Tenemos que inventar foros Es necesario Que haya espacios Hay que abrir espacios Darle la oportunidad A la gente Que se exprese Yo no creo Que la mayoría De la gente Se quiera matar Yo no creo No puedo creer Que el oficialismo Y mucho menos El chavismo Esté Contento Con la expresión Del presidente Según la cual La opción que tenemos Es constituyente O guerra Yo no lo puedo creer Porque además no es verdad Eso refleja una opción Que no es cierta Tenemos que buscar Los otros caminos Para que no haya Ni constituyente Ni guerra Que es lo razonable Que sea el producto De un acuerdo Mira Vladimir Yo por ejemplo Propondría Que es una cosa De una travesura Que se me ocurrió La noche La oposición Y yo mismo Venimos sosteniendo Que no se puede convocar A una asamblea Constituyente Si no la convoca El pueblo Y el Sin consultarlo al menos Yo voy a hacer Una propuesta ¿Por qué no se somete A referéndum Las únicas bases Para una constituyente Que han tenido La legitimidad De la aprobación popular Que son las bases Que sometió El presidente Chávez En 1999 Y que fueron aprobadas Por el pueblo Y por la entonces Corte Suprema de Justicia Y Las bases Ahora que somete Maduro Este Sometamos las dos Si concurre Más de la mitad De la población A votar Eso quiere decir Que el pueblo Aprueba la convocatoria De una constituyente Y nos atenemos A las bases Que el pueblo apruebe Si el pueblo aprueba Que son los municipios Los que deciden La constitución Y no el pueblo Pues entonces Tendremos que resignarnos De una situación Tremendamente trágica Pero yo estoy persuadido De que entre las bases De constituyentes Que propuso Chávez Y la que propuso Maduro Tendría una abrumadora De una mayoría Muchísimo mayor incluso Que la que tuvo En 1999 La propuesta Entonces del presidente Chávez ¿Por qué no Vamos a estudiar Ese camino Donde todo el mundo Podría Y en el fondo Estaría el país Escogiendo entre dos Propuestas Chavistas Es una propuesta Interesante ¿No? A lo mejor Un disparate Pero se me ocurrió Pensando anoche Cómo podemos salir De este trolladero Porque yo no me resigno A eso de constituyente O muerte Ronald Rodríguez ¿Por qué hablan De dos mundos Si aquí hay un 80% De pueblo Contra un 20% Que solo utiliza La fuerza Porque es lo que le queda Bueno Es la fuerza Y es el poder Tiene el poder Lo ha ejercido Con distintas Con un cúmulo De abusos Especialmente Últimamente Que cuestionan La legitimidad Del ejercicio Del poder Pero la legitimidad De origen No está cuestionada Las elecciones Se cuestionaron En su momento Pero el presidente Maduro Es presidente En virtud De una proclamación Del Consejo Nacional Electoral Que en definitiva Nunca ha sido Impugnada Y declarada nula De manera que Él tiene la legitimidad Formal Y en ese sentido Pues Tiene siempre El argumento De que yo me mantengo Aquí hasta el último día Ni un día más Ni un día menos Como dijo Rómulo Betancur ¿No? Ahora Bueno, eso ahora puede Depender de la constituyente Claro Si se convoca Ese es el detalle Ese es el otro detalle Que además puede nombrarlo Para que esté Vitalicio Si por el caso Entonces Yo creo Ah y por cierto El exhorto que hace La La comisión constituyente Se presentó una modificación A las bases Exhortando A la constituyente A que Someta a consideración De los ciudadanos El contenido de su trabajo No es un mandato No sería parte de la base Eso es como quien está tratando De vender un buzón Un pote de humo Vladimir Una vez que la constituyente Se instale De acuerdo con lo que Cualquiera puede predecir Dentro del cuadro actual Antes de sancionar Ninguna nueva constitución Va a hacer una cantidad de cosas Va a disolver la asamblea Va a acabar con la inmunidad parlamentaria Va a legalizar Los juicios militares Va a destituir A la fiscal general De la república Y va a asumir La dictadura Ahí sí Claramente Sin pelos y señales Así como la convención francesa En la época del terror En la revolución francesa Donde podrán tener Derecho de vida o muerte Sobre los que quieran Y tendrán No tendrán límites Porque consideran Que el poder es absoluto Y que los límites internacionales Atentan contra la soberanía popular Supuestamente representado En ese engendro Entonces Eso sería lo primero que pasaría Una aplanadora Sobre lo que queda de la república Ahora Luego Como titular Del poder constituyente originario Usurpado Pero Formalmente así Esa asamblea constituyente Sería la que decidiría Si hay un referéndum Y consulta o no Y es que además Por cierto No es ningún referéndum consultivo Si hay referéndum Es aprobatorio Ningún referéndum consultivo 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 en el anterior Si el pueblo está de acuerdo Que se convoquen las constituyentes Pero Este es vinculante Es para aprobatorio O improbatorio Entonces Todo eso en el fondo Es únicamente Para tratar de calmar A todo el pueblo chavista Que está en desacuerdo Con que se esté atropellando La constitución de 1999 Por un solo decreto presidencial Pero tengamos claro La constitución Va a ser Decretada Va a ser objeto De un decreto Del presidente de la república No va a ser Nada emanado A la soberanía popular No va a ser nada Todo esto son Vericuetos y farsas Porque lo que está por detrás De esto Es lo de siempre Mantenerse en el poder Durante el mayor tiempo posible Tú ves factible Y eso me lo vas a responder Al regreso Es factible Que esa propuesta De la constituyente Al día de hoy Sea retirada Y otro comentario Que está por acá En el twitter Señor Niken ¿Qué recomendaciones Le daría a usted A los hermanos Villegas Para la paz Y reconciliación familiar? Una pregunta Bien interesante Pero no me corresponde A mi responder Comenta algo El regreso La travesura De mi equipo De producción Bueno Continuamos con El doctor Pedro Niken Había un tweet pendiente Por aquí Vamos a leerlo ¿Qué recomendaciones Le daría a usted A los hermanos Villegas Para la paz Y reconciliación familiar? Más que a los hermanos Villegas Yo diría En general A la familia venezolana A la gente A los amigos A los adversarios políticos Porque cuando se habla De enemigos Es otra cosa Hay un dicho Una especie de refrán francés Que dice Amor y agua fresca Amor y agua fresca Hay que tranquilizarse Y acordarse Que el sentimiento primario Del ser humano Es el amor constructivo Y hay que Dejar que el amor fluya No se puede Aunque se dice Que odiar es en la vida Un cierto modo de amar Como decía un poeta español Andaluz Pero yo creo que Hay que erradicar Erradicar El odio Y esto me trae De esto que se ha venido hablando De crímenes de odio Yo no estoy muy seguro De que se hace una figura En el código penal venezolano Porque no soy penalista Pero si tengo claro Algo Y es que El odio está presente En todo crimen Sobre todo cuando Intencionalmente Se trata de De liquidar a alguien Y que La escalada del odio Solo nos va a conducir A más muertos Y a más odio Y es dificilísimo El camino de regreso Cuando se emprende Una sociedad Emprende el camino del odio El camino de regreso Es dificilísimo La reconciliación Es tremendamente difícil Y mientras más muertos haya Peor es No se trata de decir Que si tal cual Este es un crimen de odio Y otro el otro El otro crimen de odio Que si tu muerto Es más muerto que el mío ¿Qué es eso? Son muertos venezolanos Todo lo que ha ocurrido Y en todas las circunstancias En que en medio de este conflicto Una persona ha perdido la vida Lejos de ser Solo Un instrumento Para recriminarnos Y para pedir castigo Que también Debe ser un instrumento Para reflexionar Y decir Esto tiene que parar Esto no puede seguir Por este camino Porque nos vamos a seguir Desangrando Y ese es el esfuerzo Que tenemos que hacer En este momento Mira El presidente Mitterrand Cuando era ministro del interior Fue a Argelia Que Argelia estaba tratando De independizarse Y tuvo una de las peores frases De su vida Como ministro del interior Porque dijo Los que quieren la independencia La única negociación Es la guerra Y efectivamente hubo la guerra Y la guerra La ganaron los franceses Pero tampoco le sirvió Haber ganado la guerra Que tuvieron que negociar La independencia Y el general Le dio la independencia Y al final Terminaron ganando la guerra Y negociando Para obtener Los resultados políticos Que el necesario quería Entonces Es una tontería Aparte Del costo humano Una estupidez Estarse matando Para algo Que al final Se va a terminar De alguna manera O de otra A través de un arreglo Un entendimiento Sin embargo Hay gente De lado y lado quizá Yo he escuchado Personas que dicen Bueno ¿Cómo vamos a negociar Después de esta cantidad De muertos? Después de tanta represión Después de tanta violencia O después de tantos grupos Que han cometido Crímenes de odio Por ejemplo Bueno Vladimir Es que uno se deja llevar Por sentimiento La adrenalina Que yo decía Pero hay que tener presente Cómo ocurren las negociaciones Una famosísima Porque terminó un conflicto Que costó centenares De miles de muertos Fuera de la guerra de Vietnam El mayor volumen De napalm Incendiario Que se ha arrojado Sobre territorio alguno Lo arrojaron Los Estados Unidos Sobre Vietnam Cuando estaban negociando Kissinger y le educó El fin de la guerra de Vietnam Y nadie se paró De la mesa de negociaciones Siguieron negociando Cuando se está En conflicto No se puede poner Como precondición Para negociar Que el conflicto se acabe Porque si el conflicto se acabe Ya no hay nada que negociar O sea Simplemente Hay una situación de tensión Y tiene que haber Un grupo de gente Con cabeza fresca Con ideas claras Con anhelo de paz De democracia De libertad De justicia para el país Que sea capaz De sentarse Alrededor de una mesa O atenderse Alrededor de un intermediario Para construir una solución Que sea aceptable Para todo el mundo Sin embargo Ahí hay un elemento ¿Se negocia Porque se necesita O se negocia Porque se quiere? Pregunto Yo creo que están Las dos cosas presentes La negociación Es una necesidad Cuando ninguna De las partes Tiene suficiente fuerza Para liquidar a la otra El problema Es que entiendan Que no la tienen Sí Eso es lo primero Que tienen que entender Que no la tienen Pero en segundo lugar La negociación Es Del ADN De la democracia La negociación Es la democracia Yo Recuerdo Te lo he dicho Algunas veces En privado Y ahora que este Problema Entre Ernesto y tú Me acuerdo que el primero Y llega es que yo Simplemente admiré Fue a tu padre Que como estudiante de derecho Lo vi negociando Un contrato colectivo Y oye que hombre tan íntegro Y que democrático Realmente Porque El sindicato El sindicalismo Es esencialmente democrático Y ese es el tema Algunos me decían La diferencia entre Lula y Chávez Que Lula es sindicalista Y Chávez es militar Claro Yo te decía Yo mismo te lo decía Y que Muchas veces el militar Negocia cuando no tiene remedio Y el dirigente sindical Va al conflicto Cuando no tiene remedio Al revés Entonces La negociación Es del ADN De la democracia Si queremos una democracia No podemos avergonzarnos De negociar Quien dice Que está luchando Por la democracia No puede sentir vergüenza Negociando Las condiciones En que la democracia Se va a fortalecer Claro Si tú lo que quieres Es que estés negociando Una capitulación Yo entiendo Que no te guste Pero no se trata De negociar una capitulación Ajá Y en este caso concreto Pedro ¿Qué tendría que ofrecerle La oposición Al chavismo Para una negociación? Porque muchas veces La oposición Hace exigencias Que ya las conocemos Elecciones de gobernadores Restitución de la asamblea Liberación de los presos políticos Suspensión de la constituyente Ahora que es otro elemento Respeto a los poderes públicos Etcétera, etcétera Bueno Yo creo que Las cosas deberían Ser encaminadas Por la vía Que te dije antes Aferrarse a la constitución Escrupulosamente Es decir Yo no voy a seguir cuestionando La presencia de Maduro Hasta el fin De su periodo presidencial Maduro que termine Su periodo presidencial Y que haya elecciones justas Claro Eso parece como muy poco Porque el gobierno Pareciera que está Condenado a perder las elecciones Pero eso sí parece Que no lo puede cambiar Nadie Sino el pueblo de Venezuela Es el único Que puede cambiar Ese curso Ofrecerle Estabilidad Ofrecerle Posibles Arreglos Para Salvar la situación De las finanzas públicas En Venezuela Con la aprobación De la asamblea Nacional Yo creo que Hay márgenes Para los cuales Se pueden encontrar Caminos para el entendimiento Donde la oposición Puede facilitarle Las cosas al gobierno Siempre que el gobierno La respete Porque Si el gobierno Desconoce La asamblea nacional De nada le sirve Que la asamblea nacional Le apruebe Porque la está desconociendo Si de ahí hay un Dando y dando Que es típico De toda negociación Roberto Van Nessi Excelente programa Con Pedro Níquel Tiene que haber un diálogo serio Se tiene que tener Un proyecto Porque hay otro mensaje Para ti Ah no lo tenemos Bueno pero yo quiero leer Otros mensajes Que tengo En el twitter Aquí dice Se refiere al episodio De ayer Claro ejemplo De muchas familias Venezolanas Que tristeza Otro comentario Puede la asamblea Constituyente Decidir ella misma Que no se haga El referéndum Posterior Bueno ya eso Lo comentabas tu Claro que si Lo podría decidir Vamos a hacer una pausa Ya venimos con Pedro Níquel Bueno continuamos Conversando con Pedro Níquel Ya en la parte final De esta entrevista Pedro finalmente Yo te preguntaba Que puede ofrecer La oposición Que puede ofrecer El gobierno Quien puede Garantizar una negociación Exitosa en un momento Como este Bueno yo creo que Es prácticamente Imposible Que haya una negociación De gobierno De oposición Sentado en una mesa Uno frente a otro Por distintas razones Así sea solo Porque después De cada reunión Salen a agarrar Los micrófonos Y a explicar Como se burlaron De la otra parte En la negociación Eso no sirve Y además está Como te digo Como se dice popularmente Está rayado eso Después del fiasco Del último proceso Pero yo si creo Que se puede lograr Una facilitación Pendular Lo que llamaba Kissinger La shuttle diplomacy O sea ir y venir Ir y venir Trayendo cosas E ir construyendo En el centro Eso es perfectamente posible Haría falta Si un intermediario Que fuera aceptado Por todos Y un modus operandi A mi me parece Que uno de los errores Que tuvo el proceso De negociación pasado Es que no empezó Por decir Cuáles son las reglas De juego De la negociación Vamos a estar de acuerdo Con las reglas De juego de la negociación Y las escribimos Eso es fundamental En todo proceso de negociación Eso no ocurrió Y en consecuencia Cada quien hizo Lo que le pareció Y terminó un desastre Creo que hubo errores De todos los componentes De ese proceso de negociación De las dos partes Y en menor medida También de los intermediarios Yo creo que Habría que remediar eso Primero Buscar un intermediario Podría ser un grupo De países amigos Como se ha dicho Podría ser No veo problemas En que el Vaticano Nuevamente Colabore en esto Naciones Unidas ¿Pudiera un secretario general Tener un Sí O una combinación Donde un grupo de países De amigos Contara con un observador Del secretario de Naciones Unidas Y un observador Del Vaticano Cualquier fórmula Todo es ponerse de acuerdo Ajá Pero ¿Cómo haces eso Pedro Si cualquier dirigente De la oposición Que Que hable de negociación Sale hoy incinerado Políticamente Bueno por eso es que Convencer a la gente De la oposición De que este camino Es necesario En privado Muchos aceptan Bueno y de hecho Se supone que Que voluntad popular Es de los más duros De la oposición Y Freddy Guevara Ha dado declaraciones Muy claramente favorables A un proceso De negociación De entendimiento De reabrir Un proceso de entendimiento Yo no creo que se puede La negociación Algo malo Pecaminoso Por amor de Dios Movidos del ADN De la democracia El todo está En 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 encontrar Mecanismos Que sean Honorables Que sean Razonables Y que sean Eficaces Hay otro problema Pedro Factores En el chavismo Factores En la oposición Que no están de acuerdo Y que sabotearían Un proceso de negociación Bueno eso siempre va a ocurrir ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo se neutraliza? Eso siempre va a ocurrir Atendiendo caso por caso Teniendo claras Las dos partes De que hay saboteadores Y no dejarse impresionar Por esos saboteos Siempre y cuando Desde luego Se trate Verdaderamente De saboteos minoritarios Y no de una doble cara Pero si Es 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 perfectamente posible De buena fe Resolver esto Que como van Las dos partes Dirán ¿Cómo voy a creer Yo en la buena fe De este y del otro? Pues mira No nos va a quedar más remedio Que hacer una apuesta O apostamos a la guerra Es decir Que yo creo que Las alternativas Son las que Definen el camino ¿Apostamos a la mala fe Del otro O a la buena fe? Hay que apostar A la mala fe Sin ser pistola ¿No? A la buena fe ¿Quiere decir? A la buena fe Sin ser idiota Este Bueno Si realmente Es una farsa Pues bueno Vamos a poner las cosas En orden Pero a eso Puede contribuir mucho Un mediador activo Un mediador activo Llama la atención Oye Pero si esto fue Lo que tú propusiste Entonces Si tú dijiste ¿Cómo va a salir ahora Con esta otra cosa? Si era un mediador activo Con autoridad Puede cumplir esa función ¿Qué han hecho mal? Leónel Fernández Rodríguez Zapatero Y Martín Torrijos ¿Y qué han hecho bien? Bueno Lo que han hecho bien Es ofrecerse a ayudar Y yo creo que eso Hay que valorarlo Este Pero yo creo que no han Su práctica En la negociación No ha sido la más feliz Han dado demasiadas Declaraciones Han cometido Demasiados errores De apariencia No han transmitido No han transmitido confianza A las partes Particularmente Zapatero Con la oposición No ha transmitido Ninguna confianza De que está actuando Por ejemplo Él declaró Contra el revocatorio Si la oposición Uno de los puntos Que tenía en su agenda Era el revocatorio ¿Cómo va el mediador A pronunciarse Contra el revocatorio? Así piense que es un desastre Que eso no sirve Que eso no quita en España Que a quién se le ocurre Pero no lo puede decir Entonces yo creo que Ahí hay un problema De falta de experiencia Mucha experiencia en política Pero falta de experiencia Manejando estas cosas Por eso es que a mí me parece Que diplomacias profesionales Tienen que hacer algo aquí Luego tampoco tenían estructura Era un grupo sin estructura Sin una base sólida Sin una cancillería Por detrás Bueno Pedro Te agradezco muchísimo Porque hablando de diplomacia Viene después de nosotros Casi me provoca Decirte que le digas algo A Ernesto Por este canal Voy a decir lo que dice José Gregorio Correa Un amigo común Hay que dejar que la sopa Se enfríe Bueno Pedro gracias por venir Al programa Y quiero decirte Que hablando de diplomacia Viene alguien que sabe de eso Porque es su especialidad Julio César Pineda Que tú lo conoces Creo que lo conoces Desde bien entrado El siglo pasado Y el antepasado Casi sí Muchas gracias por haber venido Pedro Riqui Bueno Vladimir Nos vemos mañana nuevamente En Vladimir a la una Por Globovisión Quédense comprometernos Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver